Nueva serie. Si tuviera que explicar cómo empezó todo, probablemente diría cuando conocí a Max. Oye, jamás imaginé que una niña tan bonita pudiera manejar de esa forma. Yo jamás pensé que un chico tan guapo pudiera decir tantas palabras juntas. De la rivalidad al amor, hay mil revoluciones por minuto. Esta es la aventura más emocionante de mi vida. La voy a disfrutar al máximo. Vicky RPM. Estreno en Nickelodeon. ¡Gracias!